Dijiste algo el otro día que me encantó, que sos un gran padre sin serlo. Que dijiste, hay gente que tiene hijos y hay otros que quieren bolichear toda la vida, hasta los 47, ese que te decía Pichucho, no sé quién, quieren bolichear. Y nunca se te pasó por la cabeza que hay muchos que son padres y se van al boliche. Es bueno. Porque vos no te irías al boliche. Esto era para el aire, esto era para el aire. Era para el aire. Pero no te lo iba a decir en el momento. No, pero vos me tenés que elogiar al aire, esto a mí me sirve. Yo tengo gran medidor de gente que no es padre ni madre de qué padre se está perdiendo el mundo o qué madre se está perdiendo el mundo, pero lo tengo clarísimo. Es que lo sé porque yo lo pienso bastante. Ya estamos. Esto que era para el aire, quedó en el aire. Y Sucho, nuestro querido editor, porque Oscar ya apretó play, rec. Y Sucho, nuestro querido editor, va a saber desde dónde arrancás. Sergio Rec. Sí, exactamente. Saludos. Y Miguel Rec, que dibujante. Claro, claro. Dicho todo esto, este episodio es muy especial porque va dedicado a todos los cabones que pensaron que no íbamos a estar acá. Porque nosotros anoche nos acostamos muy tarde porque hicimos un nuevo berretín en vivo que empiezan a tener algo especial. Por ende, no los subimos completos ni a YouTube ni a Spotify como episodio, sino que después les vamos a regalar algunas grajeas para que puedan ver. Obvio. Porque estamos preparando lo que va a ser el show de pasarla bien el año que viene. Estuvimos en Café Berlín, estuvo muy bueno, con entradas agotadas. Vino Pablo Fábregas y la noticia, hubo música para... Hubo música. Hubo de todo. Claro, hay cosas que pasan que no pasan aquí. Y también quiero decir algo que por ahí no tenemos un equipo de 28 guionistas. Entonces, si uno muestra todo el tiempo todo lo que va haciendo, es como que... Entonces hay cositas que las guardamos un poquito. Exacto. Y estamos, por eso, estamos, como dicen los comediantes, probando material y algunas cosas... También es eso, no las subimos para que no se repita. Porque algunos chistes los estamos probando, algunos pasos de comedia, como los geniales Sabot y Costello. Están a la venta ya las entradas para el próximo berretín. Bueno, pero para que me voy. Voy a comprar una. Pero espera. Voy a comprar una. No, no, pero espera. Pero estirá una hora que voy a... ¿Dónde es? En nuestra bio de Instagram, ahí en la arroba pasarla bien podcast, está el link para comprar las entradas. En Café Berlín, si no se meten directamente a arroba Café Berlín Buenos Aires, 27 de septiembre va a haber un nuevo berretín. Esto va a ser un jueves, un viernes, que es 27 de septiembre. Viernes, 27 de septiembre. Mirá que fechón. ¿Qué fechón? 20.45 puntualísimo. Somos suizos y no lo sabemos. Exacto. Y de hecho ayer estábamos nosotros medio como para salir a escena y había gente que no había llegado y ya de tanto ver Instagram en un momento era como y salgamos y de última los escrachamos y vamos a divertirnos. Gracias a toda la gente que se copa. Y ahora vinimos en la mañana muy tempranito a grabar el episodio que están escuchando ustedes en este momento. Y eso es lo más hermoso. No me hagan de, como alguna vez conté que uno de los cánticos más importantes de la hinchada de Chaca, siempre para construir, es el acerrán, el acerrín, son los cagones que no van a San Martín. Exacto. No me hagan cantar, son los cagones que no van al berretín. No, no, no. Porfa, hay que ser muy cagón para no estar con los berretineros. El berretín tiene, yo lo que, cuando lo pensamos siempre es una cosa de, bueno, le metemos más chistes o más reflexiones, ¿viste? Porque hay mucha gente que disfruta esta charla que nosotros tenemos y terminamos cagándonos a risa durante una hora y media, así que no sé cuánto reflexionamos, pero un poco se reflexiona. Quiero retomar un tema, porque arrancamos este episodio con un elogio tuyo hacia mí y que yo te lo agradezco muchísimo esta cosa de que sería un gran padre. Uf. Mira, se me pone la piel de gallina. Y a mí, a mí, quino chica en total. Quino chica en total, pero ¿por qué salía esto? Porque yo te había dicho, fuera de aire, que estaba viendo las stories de Rada, de Agustín Aristarán, que es un capo, bueno, lo dijimos muchas veces, ¿no? Para mí es la persona más talentosa de la Argentina, que está en Japón con su hija. Y él fue, como vos, fue papá joven. Y me pareció súper lindo lo que veía, porque uno, entiendo que uno no dejará de ser papá, obviamente, pero a la vez hay un vínculo que si bien no se empata, uno puede entender mucho más el código, ¿viste? Y eso a mí me pareció espectacular, porque te está yendo, no es de igual a igual, obviamente, me esmero por aclararlo, porque siempre hay alguien que te dice, ah, sí. Pero se ve algo muy lindo, y lo vi también en tu berretín, en el berretín ayer, estaban tus crías. Estaba, sí, estaba la tibu viejo. La tibu dieguita, que digo, ¿cómo, cuando uno suele como esquivar a los padres, cómo, quieren, yo no lo, viste, les cobro la entrada, todo, ¿eh? Todo, todo, todo. Quieren venir igual, pero, bueno, yo lo viví con mi hija, de verdad, la última vez que me separé de las diez, ¿viste? ¿Cuántas veces fueron ya? Vos me decías que llevabas la cuenta, yo, yo, me dice, esto fue hace cuatro o cinco años, me dice, papá, ¿querés ir a comer? Vamos a comer, vamos, ¿cómo? Te invito yo. Claro, te escucho. Claro, era esa, es, vamos, vamos a comer. Se puso el traje de Luis Adelfino. Y yo, nacido en la cuenca lechera de San Martín, le dije, pero por favor, pero yo te tengo que invitar a comer a vos cuando vos tengas un inconveniente, cuando quieras, ¿cómo? El hombro es mío, la cabeza es tuya, no al revés. Y eso tiene que ver con las, con las edades, claramente tiene que ver con las edades. Sí. Te emociona ver que ya llegó el invitado, ¿no? Es impresionante, es impresionante. Vení, vení, ¿querés pasar? Vení, pasá, Pablo, pasá. Llegó Pablo Carrosa rápidamente. Vení, vení, sabés que ya estamos grabando, ¿no? Sí, esto es amasado a la vista. Así que vení, pasá, te saludamos, te esperamos con una agüita, con un... Dejalo ahí donde quieras, no te lo va a robar nadie. Ahí está, gracias por venir. Acá solo le robamos a los conocidos. Si no tenemos confianza, no robamos. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Un agua y un capsa? Está bien grabado, de primera. Yo te digo la marca, pero no es que no se esponjalea. Me gusta cuando capsas. Sí. Sí, exactamente, exactamente. Estamos reflexionando de la vida en general, porque siempre es medio eso, ¿viste? Esto es charlar de un montón de boludeces y un poquito ahí. Estábamos medio cansados porque anoche grabamos. Anoche hicimos un coso en vivo, ¿viste? Berretín en vivo. Sí, lo que hacemos acá, pero en vivo, para gente que ha abonado su entrada. Eso es como patear el penal de Montiel cada 10 minutos. Está fuerte el vivo, ¿eh? Vos lo hiciste con Futuro Muerte hace poco. Hace poco, sí. Estaba bastante nervioso. ¿Sí? ¿Te pusiste nervioso? Sí. Yo había hecho teatro, pero mucho más chico. Igual Seba la tiene muy clara porque antes de salir, di una charla técnica. Pablo incluso, cuando me estaba maquillando, que me vio cagado. Dice, quédate tranquilo de tu parte, es la mejor. Y ahí dije, bueno, si me lo estás diciendo... Ayer estuvimos con Pablo, justamente. Alguien que sabe. Y ahí como que me tranquilicé, pero mi parte era al final, entonces... No sé. Ahí sí, ¿me vas a ver? ¿Ahí está? Sí. No llegaba más, ¿viste? Sí, sí. Hacía largo. Te puede nervioso. La previa es terrible, ¿viste? Sí, es duro, es duro. Y aparte yo no sabía cómo me iba a recibir tan poco, digo, el público. Sí. Y la verdad, fue una experiencia linda. Me gusta que eso te da miedo. Y después tu vida también tiene un montón de cosas que le darían miedo a cualquier persona. Eso es lo loco. Pero salir a escena da miedo después, ¿viste? Sí, mis miedos igual son diferentes a los miedos de la gente común, ¿no? Yo soy un bicho raro dentro de los medios de comunicación. La verdad que nada, me gusta despertarme con los pajaritos. Me fui a vivir lejos. ¿Dónde estás viviendo? En Tigre. Uy, banco mucho eso. Sí, me voló la cabeza. Llegó un momento que dije, necesito paz. Y le puse una pausa también a un montón de cosas que me venían pasando en el último tiempo. Tenés que hacer un streaming cinco días por semana. Y yo digo, no sé si voy a poder cumplir. Porque a mí también me gusta viajar, me gusta poder hacer contenido diferente. Así que me fui para allá y, bueno, pude bajar un poco también. Este es de los nuestros. Este es de los nuestros, sí, claro. O sea, no te gusta el horario de oficina, me parece, ¿no? Para lo que hacemos nosotros. Te lo pregunto desde el lugar de alguien que tiene horarios de oficina. Sí, sí. No me gusta el compromiso permanente y poder decirte, mirá, acá un año voy a tener que venir todos los días, martes y jueves, de 19 a 21. Porque capaz que hay un día donde yo digo, y tengo ganas de hacer otra cosa. Después termino trabajando mucho más que en el horario de oficina, ¿no? Porque uno haciendo contenido independiente, yo qué sé, juega a Boca, termina tarde, al otro día te metés en un tema de apuestas deportivas, vas a hacer una nota, salís a un lado, al otro. Pero entonces termina laburando un montón. Pero siento que me manejo ese tiempo de decir, hoy no. Hoy no, hoy me lo tomo y ya fue. Pero bueno, cuesta también, cuesta un montón. Pero justamente con la virtualidad y con esta cosa que todo el tiempo consumimos a las personas que están en las redes, de acuerdo a lo que a veces hasta donde nos lleva el algoritmo, digo, alguien puede decir, ah, Carrosa, el que hizo estallar a un teatro con el más bostero que, o algunos chistes incorrectos en asar al horno, era, o fútbol al horno. Y ahí hay una especie de semicomediante y después otro puede decir, ah, Carrosa, el que lo amenazaron cien veces de muerte, el que le pegaron un hostiazo cuando salía de una radio, el que le dicen, ojo con lo que decís. Digo, yo no conozco tanta gente que tenga como tan bifurcado eso y no te dan ganas de bajarte de lo segundo que dije y llevar las cosas simplemente a la risa del otro o al streaming. No, no, nunca se te dio un poco decir, no, la verdad que esto no lo digo, ya está, me veo como un asado. Lo que pasa es que yo en esencia soy periodista y siempre me gustó ser justiciero, ¿no?, de algún modo. Yo entré a los medios tradicionales cubriendo fútbol, pero sobre todo la parte de atrás. Cuando el panadero tira gas pimienta, posiblemente yo ese día no hubiera salido jamás al aire si no pasaba nada, y pasó. Y tiempo más tarde tiraron un piedrazo, un micro, y volvió a pasar. Y ahí me di cuenta que había un mundo detrás de lo que era el fútbol que me gustaba más abordarlo incluso que el propio fútbol. Y una cosa te lleva a la otra, y hoy está en vilo el tema de las apuestas deportivas, los representantes. Entonces, la pasión la siento por ese lado. Después, por eso digo, yo disfruto viajar a España, sentarme en un café y hablar con los mozos de la Real Sociedad. Y preguntarle, che, ¿cómo juega el 8? Y que nadie me diga, pero tirate un más bostero, ¿qué? Porque llega un momento donde, viste, se mezcla todo. Claro. Porque sos gracioso. Quiero decir, podrías estar describiendo esto, lo podrías estar mucha gente que labura, pero que no es graciosa. Entonces, no tendría la dicotomía o la cosa de me salen dos cosas bien que son totalmente antagónicas. Porque hacer una denuncia muy importante o hacer estallar un teatro con un chiste, son dos cosas que parecen muy distintas. Sí, creo que tiene que ver con cómo es uno también. Y, en definitiva, por momentos me tomo el laburo en serio y por momentos también jodo. Y creo que va en esa misma línea también. Porque si no, parece que el periodismo de denuncia es estrictamente serio y no te podés reír y no te podés divertir y no podés estigmatizar a alguien. Y yo, la verdad que, bueno, Flavio me dio una mano muy grande en un momento donde yo estaba bastante oscuro con ese tema. Yo venía a denunciar a la barra de River, de escribir un libro, venía apriete tras apriete. Y me llevó a fútbol al horno y me dijo acá, decir lo que vos tengas ganas de decir. Hasta que, en algún momento, yo dije, no sé, más bostero que mojarse el pelo en el boliche. Vi que la gente se reía. Y Flavio, que es muy vivo en eso, me dijo, ¿qué dijiste? Y lo repetí dos, tres veces y ahí quedó. Pero no fue algo buscado de, me contrataron como comediante, si no me habían contratado para opinar de fútbol. Desde otro lugar, obviamente, porque el programa era de humor. Creo que era un todo por dos pesos de fútbol que tenía más que ver con el humor que con el fútbol en sí. Porque nosotros no analizábamos basculaciones, conectores internos. Juntar pases. Claro, lo tomábamos en joda. Muchos hinchas no lo entendieron, sobre todo desde el exterior, porque yo que sé, tuvo un problema con la comunidad boliviana en algún momento. Y después yo entendí que ellos no tenían por qué saber que si yo tiraba la camiseta de Bolivia al piso, estaba jodiendo. Y ahí me di cuenta que, bueno, en el segmento donde nos movíamos nosotros estaba todo bien, el código se entendía. Pero puertas afuera, ahí haber tirado la remera de Bolivia al piso, tranquilamente lo podían tomar a mal. Encima, yo lo que recuerdo es que cuando a mí me llega todo el futuro al horno, me llega en el programa radio que yo estaba, que trabajaba Guido de Fútbol o Muerte, y llegaron a un par como, miren esto, y era, supongo que debe haber sido el sketch más popular, que es cuando, qué banda es cada equipo. Y vos lo hacías con una cara muy, muy seria. Pero para mí lo que tenía de valioso todo eso, es que era un momento que estaba todo el mundo cuidándose de qué decía. Y de repente aparecieron ustedes a tirar un montón de barbaridades ultra graciosas. Yo soy independiente, o sea, era de las peores. Y a mí la verdad me hacía reír muchísimo, me parecía espectacular. Pero lo que me queda en la cabeza es, ni lo pensaron, ¿no? La de, se va a enojar a alguien, se va a enojar a alguna comunidad. Pero no te lo digo mal, te digo como bien, como, che, es humor, no sé, vamos a hacerlo igual, en un momento en que nadie se animaba a hacer chistes como ahora. Yo creo que igualmente esa cancelación, no la cultura de la cancelación, vino un poco más acá. En ese momento todavía estaba medio al límite qué decir y qué no decir. Yo creo que lo cortamos justo porque dos años más acá hubiera sido imposible. A mí me llamaron tres veces del INAD y ya la tercera me dijeron, pero viniste la semana pasada a hacer el curso. Y yo le trataba de hacer entender que en realidad era parte de una broma, que nadie tenía por qué ofenderse porque para mí no había límites al momento de hacer humor. Hoy veo un montón de esas jodas y sí, me arrepiento. Otras no, qué sé yo. El velatorio a boca del cual no participé y muchas veces hasta me dicen, qué bueno, o te voy a matar. Y yo digo, no me quiero colgar ninguna medalla, ni tampoco me quiero comer una piña porque yo no tuve nada que ver en esa. Pero es un chiste, no me pareció algo dramático donde el hincha se puede llegar a enojar. Es verdad que me llamó la barra y me dijo, muchachos, el próximo programa salgan de otro estudio porque se lo vamos a prender fuego. Y yo digo, me parece que estamos... Fue una metáfora, seguramente. Sí, es un folclore. Es una analogía. Algo complicado con este tema, se ve que no todos entendieron el código. Pero hubo cosas peores que hoy sí me arrepiento y con las que por ahí ya no jodo, eso lo tengo claro. Pero era todo tan espontáneo. No sé, lo de las películas mismo o lo de las bandas. Yo cuando digo lo de Rata Blanca, que no tenía un éxito en 30 años por Racing, a mí me lo había dicho un cámara cinco minutos antes de arrancar porque me faltaba el de Racing. Y lo tiré, pues me lo acordé. Y salió así, quedó bien. Y no sé, con el fixture uruguayo, que se lo tomó a mal un montón de gente. Ese no me lo acuerdo. Juegaban siempre Peñarol contra Nacional. Toda la fecha era diez veces Peñarol contra Nacional. Diferentes escenas, torneo de más, cualquier cosa. Y yo dije, no me parece gracioso. Yo cuando me lo pasa la producción, me dice, ¿qué te parece? Yo digo, me parece que no está tan bueno. Y al día de hoy voy a Montevideo y la gente me dice, qué bien que estuvo eso. Viste que son esas cosas que... Y a mí hoy no me parece gracioso. Está bien, bueno, uno va cambiando también con sus gustos. Me queda esto que dijiste al principio, la de irte a vivir un poquito más lejos. Que no es tan lejos Tigre, digo, sobre todo porque debe haber gente de Tigre que escucha el podcast. Claro, es lejos y cerca. Claro. Es bueno que es lejos y cerca. Pero a la vez, te fuiste a un lugar un toque más tranquilo, ¿no? Me imagino que estás más cerca de los pajaritos que de la autopista, ¿no? Sí, sí, por eso digo que soy un bicho raro de este medio. Estuve seis meses con ataque de pánico, la pasé mal. Entonces decidí correrme un poco de un montón de invitaciones también que me hacían. Y yo, la verdad que uno labura la exposición, entonces no te podés correr del todo. Pero sí decía, bueno, listo, salgo en mi canal y nada más que en mi canal porque venir a Palermo era algo terrible, algo tremendo. O al centro, o tomarte un café con alguien en Florida y la Valle. Me empezó a pasar eso y dije, estoy bien acá. Por eso también me corrí de un día sin bardo. Dejé un poco todo esto de que Horacio Cava me quiera cancelar por un chiste. Digo, che, si no hicimos nada, nos estamos divirtiendo. ¿Horacio Cava te dijo algo feo? Sí, la coronita, en realidad. Pero bueno, fue un momento donde había que cancelar un día sin bardo por algo. Y Horacio Cava se ve que no entiende demasiado ese humor. Y tenía ganas, aparte de tener algunos retuits. Bueno, se la agarró con nosotros. Y después cuando, claro, te hacen el clip de un programa de cuatro horas, te lo cortan en diez segundos y te lo ponen en el lugar equivocado. Claro. La sufrís. Podés decir, che, loco, nosotros no dijimos esto. Estábamos jodiendo. Era en un contexto. Creo que en el stream la gente entiende perfectamente el código, que por ahí en la tele no, y que por ahí en las redes sociales no se quiere entender muchas veces. Así que dije, paremos la bocha. No es necesario hacer cuatro horas de programa para que nos corten 15 segundos y hacernos que da como lo malo de la película. Cuando, en definitiva, lo que hacemos es divertirnos nosotros y si se divierte el que está del otro lado, mejor. Sí. Sí, el problema es que si dejas de hacerlo, gana el que te quiso cancelar. Viste, es como porque te disciplinó de alguna manera. A mí una vez Facundo Pedrini de Crónica me dijo que no se cancela lo que no se consume. Como que yo estaba en esa preocupación de, che, si nos cancelan por esto, si nos cancelan por aquello. Y me dice, mirá, si te cancelan es porque saben quién sos, porque te ven, porque te escuchan. No le tenés que dar tanta bola a eso. Después, obviamente, que tiene que ver el motivo por el cual pueden llegar a bajarte el pulgar. Por un chiste, no es tan grave. Pero bueno, decidí también dar un paso al costado de toda esa vorágine, de toda esa locura de los medios, de estar permanentemente en las portadas de YouTube. Carrosa dijo tal cosa, Carrosa dijo tal otra. Dije, vamos a parar un poco porque... No, porque aparte soy muy respetuoso del tema de la salud mental. Claro, obvio. Habiéndolo vivido, vos me decías, no tenés miedo con un montón de cosas. Y capaz que en algún momento de mi vida tenía miedo de subirme a un ascensor o de tomar un subte. Y no tenía miedo a que me vengan a buscar 20 tipos a la salida de la CAD, como pasó el otro día con la subcomisión del hincha de River, donde me corrieron cinco cuadras. Y digo, no estaba tan bueno esto, ¿no? Pero mi miedo por ahí pasaba por otro lado, qué sé yo. Por esta cuestión de la depresión, que yo no sabía de qué se trataba tampoco. Y que me sentí en un lugar oscuro desde donde pude salir. Y lo pude contar también porque me di cuenta que del otro lado había un montón de pibes y estaban viviendo un montón de cosas similares. Y que desde los medios es un lugar bastante tabú, ¿no? O estás loco o estás deprimido o vas al psiquiatra. Y yo dije, si yo puedo darle una mano a alguien a partir de lo que me pasó, ya con muchas más herramientas, está bueno. ¿Qué nunca? Porque por ahí sirve, justamente, acabás de decir si puedo darle una mano a alguien. Siempre me da curiosidad porque afortunadamente eso no me sucedió, el tema de la depresión. ¿Qué es lo que nunca hay que decirle a alguien que lo está sufriendo? Porque debe generar como una doble impotencia que, ¿viste? Cuando alguien está así, no estés triste. Ah, bueno, entonces ya no estoy triste. Menos mal que viniste vos a decirme, no estés triste, porque ya no estoy triste. Digo, ¿hay algo que es lo que más duele que te digan cuando uno no puede explicar qué le está pasando? Para darte ánimo. Viene tu amigo, viene tu familia y te dice qué, que decís, no, no es por ahí. Para mí lo peor es el pensamiento carcelero del yo te dije. Una vez que vos hiciste algo y por ahí eso te trajo una consecuencia negativa a tu vida, a tu salud, a lo que fuese. Y yo te dije que no tenías que haberte metido con fulano de tal. Y digo, pero ya está, ya está. No me reten como a un niño porque ya lo hice. Y por ahí en un tiempo, sí, lo necesito. Hasta incluso uno se da cuenta cuando metió la pata, cuando avanzó de más, cuando denunció a un tipo que no tenía que haber denunciado porque sabía que iba a terminar en un quilombo. Pero me parece que vino un poco por ahí, por el, no tenías que haber hecho algo que vos hiciste, y lo hiciste y mirá cómo estás ahora. O sea, y ahora estoy así y bueno, miremos para adelante, porque si miro para atrás, ya está, perdí. No tengo demasiada vuelta que darle a la cuestión. Eso por lo menos a mí es lo que me hacía daño y todo el tiempo era, ya está, pensemos para adelante, porque necesito salir de todo esto y si yo miro para atrás y digo, y engordé 10 kilos, 20 kilos, me encerré, hay un montón de cosas que no las hubiera hecho en su momento y las hice porque me salieron de esa manera, es cambiar mirando para adelante. Creo que un poco es eso. Me agarro de la que dijiste vos. Hay una frase que se dice mucho que es, te están puteando 600 personas de base y viene alguien y te dice, a la gilada ni cabida. Y es imposible no darle cabida a eso. Viste que hay una cosa que es como, ni hablar de si mil te dicen algo lindo, pero 100 te putean, te quedas con los 100, porque no sé cómo funciona, pero hay algo que te afecta, viste. Esa para mí es como una clásica de quienes trabajamos expuestos, cuando viene alguien que no le pasa y te dice, eso es una boludez, relajá, te importa lo que digan los demás y si son 100 que me están tirando mierda, si son 600 y son 1000, obvio que sí. Bueno, me pasó en el Gran Rex, fíjate, con algo tan chiquito, en donde me aplaude un teatro entero cuando salgo, yo salgo con la camiseta de Barraca Central, después de que Seba Weinrach dijera que Barraca Central era un club perjudicado porque es difícil convivir con tantos penales. Yo salgo tipo Superman y muestro la camiseta de Barraca Central, me aplaude un teatro entero y me silban 10 personas. Y cuando mi hermano, que estaba en el Gran Rex, me mostraba la filmación, yo digo, pero me están puteando. Y me dice, no, boludo, te están aplaudiendo. Y yo digo, pero no escuchás ahí, y sí, te quedás con lo malo. Depende, creo, también los momentos. Cuando uno está sólido, está bien de la cabeza, por ahí todo eso. ¿Alguna vez lo escuché a Seba de Caro decir que un amigo de él tenía un colador en donde todo lo malo lo filtraba y se le iba y se quedaba con las cosas buenas y que podía llegar a ser autosuficiente caminando por corrientes y entrando en una librería? Y la felicidad para él era eso, ¿no? Sí. Y para mí tiene mucho que ver esa cuestión de poder filtrar todo lo malo y decir, y si me está puteando un tipo que la cuenta de Twitter es un huevito, y bueno, no pasa nada, está todo bien. Había gente que le decía fracasado Higuaín desde una platea. Era impresionante. Que era uno de los tipos más exitosos de la historia del fútbol. Después uno lo puede criticar a Higuaín, que le fue mal en la selección, que su ciclo había terminado. Ahora, decirle fracasado Higuaín es una banda. Y quizás el que le decía fracasado Higuaín era recontra exitoso, o quizás no, no lo sé. Pero bueno, si Higuaín estaba mal por ahí en ese momento, le afectó. Y si Higuaín estaba bien por ahí en ese momento, lo dejó pasar. Y quizás estaba bien e igual lo afectó, porque a Higuaín le afectó. Sí, claramente es alguien al que le afectó. Es uno que rompimos. Higuaín es un chabón que rompimos. Por eso lo pongo como ejemplo también, porque había tenido un momento muy delicado en lo familiar. A mí no me gusta pegar en el piso. Todo el mundo le pegaba a Centurión en un momento donde Centurión pedía ayuda a gritos y le decía, pero faltó a la práctica. Pero no pensamos por qué faltó a la práctica. Y evidentemente le estaba afectando todo eso. En un momento lo dieron por desaparecido a Centurión. No hace tanto tiempo. Y yo hablé con Centurión y me dijo, estoy en mi casa. Y lo estaban dando por desaparecido. Y si vos das por desaparecido a una persona, ya tenés que dar aviso policial. No es que desapareció hace una semana y bueno, ya va a aparecer. Es grave lo que estaba pasando porque la familia se preocupaba. Y ahí sí le afectaba. Y creo que a Higuaín también le afectaba en su momento. Porque aparte era objeto de burla, era meme permanente. Pero sí me quedaba con ese tipo que por ahí, fracasado, pará. ¿Cómo fracasado? Bueno, el fútbol, el deporte creo, se debe, no sé si un debate, pero el tratamiento hasta bien intencionado de sus propios protagonistas sobre salud mental, adicciones. Es una cosa de gente que tiene muchos problemas y el técnico dice, tráemelo a mi club, dámelo a mí. Dámelo a mí, que yo le hago patear la pelu. Y no es por ahí, o el dirigente que dice, está así, bueno, dame que yo veo esa fantasía de que hay cosas que se resuelven con una charla de cinco minutos en un vestuario. O lo hago patear tiro libre, entonces deja sus adicciones, deja su depresión, ya no tiene depresión. Hay, no sé, hay tres psicólogos en todo el fútbol argentino, ¿no? Como hay mucha reticencia, cada vez menos. Pero todavía nos encontramos con técnico y dice, el psicólogo es uno mismo en el vestuario. No, no estudiaste, maestro. Y aparte de ponerse en ese rol de Superman, yo lo he visto con un montón de técnicos, esto de, déjamelo a mí. Eso, claro. Conmigo la disciplina va a ser otra. Hasta ahora fue un desastre porque los técnicos no pudieron manejarlo, pero yo lo voy a salvar. Y todos se quieren colgar esa medalla de poder salvar a un jugador supuestamente irrecuperable. Porque aparte está esta de, este jugador no tiene solución. Pará, yo justo ayer hablaba con un jugador, no voy a dar el nombre por supuesto, pero que había tenido gravísimos problemas relacionados a la droga, a la salud mental y demás. Y me decía, sí, me llamaban de los programas de televisión por un punto de rating. Y después me descartaban y rápidamente me decían, no tiene arreglo, no tiene solución. Entonces lo tratá de salvar para colgarte esa medalla. Y cuando te das cuenta que no es tan fácil como vos crees, decís, no, no, sabés qué, ya lo intentamos todo. ¿Y qué hacés? Lo tirás a la basura. Nos defraudó. Sí, porque tiene una enfermedad y no defraudó. Y aparte, ¿cómo sí? Esa persona, una vez que vos decís, no, la verdad es irrecuperable, no, no, no se puede recuperar más. Ah, bueno, listo, lo matamos entonces porque faltó un entrenamiento o porque se dio cuenta que el fútbol ya no era lo suyo o porque tenía problemas en la casa o por un montón de cuestiones. Pero creo que el ambiente del fútbol en ese sentido es muy careta. Te hacen creer que los futbolistas son tipos que están permanentemente en las redes sociales, con las mejores mujeres, las que viven en un country. Y viven en un country algunos, no todos. Los otros la reman, hay un montón que no llegan a primera. Por eso a mí me gusta también abordar muchas veces la otra parte del fútbol. Los millonarios precoces son pocos. Existen, son pocos, pero también hay un mundo detrás que nadie le da bola. Y el pibe que no llega y que no tiene estudios y que por ahí necesitaba llegar o tenía esa obligación para llegar, para salvar a toda su familia, queda en el camino y se quedó sin una cosa, sin la otra. Y con el padre diciéndole, yo te dije porque aquel día vos no hiciste el gol que tenías que hacer y ahora seguimos todos en la pobreza por tu culpa. Bueno, para un pibe es difícil. Qué mundo sordido, loco. Qué mundo sordido y difícil. ¿Para qué? Oscar, ¿estamos todo bien? ¡Esa! Mirá qué respuesta, porque hubo mucho tiempo de plano general y se ve que había algún temita con la cámara y lo vi a Oscar ahí arreglando todo. Sí, loco, la verdad que es un mundo súper sordido. Está buenísimo igual también charlarlo, ¿viste? Cuando nosotros venimos a hacer el podcast, nunca sabemos si nos vamos a ir para el lado de recagarnos de risa o para el lado de reflexionar. Y medio que tiene, es la esencia del podcast, ¿viste? Estas charlas, las otras y demás. Pero es cierto lo que pasa con... Muchas veces como que... Argentina lo tiene como muy marcado. El mito del ídolo que tiene todo y se cae como gatica, como Maradona mismo en su momento. Yo creo que estuvimos a punto de romper a Messi. Porque Messi, obviamente ahora hay una generación que es la generación que es la que está prevaleciendo de pibes que lo tienen como máximo dios, pero los que tenemos cuarenta y pico tuvimos momentos, ¿viste? Poco agraciados con Messi, no por culpa de él, por culpa nuestra, ¿no? De compararlo mucho con Diego, ganar un mundial, loco, dale, ¿qué pasa? Y el pibe varias veces estuvo a punto de irse de la selección. Yo creo que si a partir de Messi para abajo, a cualquiera se lo podemos hacer. Sí, yo he sido crítico de Messi en su momento, pero obviamente por cuestiones futboleras. Y no por temas de su infancia. Yo me di cuenta que se estaban metiendo ya en un terreno de... Pará, pará, le estás exigiendo más que un político que te está lloreando la tuya. El pibe no está haciendo nada. De última, jugó mal un partido, caminó una final o lo que vos quieras, pero no está haciendo un daño al país donde van a crecer tus hijos. Pero entiendo lo que marcás. Si es a Messi de ahí para abajo... Con todos, con todos. Esa cualquiera. Sí. Hay una... Hablando de aceptación, amor, odio, cuando vos tenés una formación periodística convencional, digamos, debemos tener edades más o menos parecidas. Cuando uno hoy prende y ve las reacciones, ¿no? Viste, uno es futbolero, entonces ves las reacciones de Duca, la de Flavio, la de González Cardoso, son las tuyas. Porque las vistas, como los likes en otras redes o lo que fueron, las suscripciones, tienen que ver con la aceptación o no de las cosas. ¿Por dónde pasa el fenómeno? Digo, que uno termina un partido de fútbol, por ejemplo, espera un ratito y ve que Carrosa te ves y decís, 60.000 vistas, o Duca, tal... Bueno, ya entendí... ¿Qué es lo que entendiste o qué nos podés contar de por qué eso sucede? ¿Hay amor y odio también ahí? ¿O es solo... El que ve solo ama? Sí, creo que hay consumo irónico muchas veces. Bueno, el like es la moneda de aceptación social también y no sé si está tan bueno porque quizás tengo ganas de reaccionar como el otro día a Vélez Banfield y Vélez Banfield no va a medir lo mismo que puede llegar a medir River en un partido de Copa Libertadores. El otro día yo me voy muy triste porque hago una nota con una atleta paralímpica, con Nadia Baez, una chica ciega que ya se fue para París a competir y tuve 13.000 likes. Y a la salida de la CAD la paso mal, me corren, bueno, me embosca gente de River, cuento lo que me pasó y tiene 180.000 likes. Y digo, es injusto y pobre piba porque aparte, ¿cómo la gente no ve esto? Que estuvo bueno en serio y que yo la pasé bien haciendo esto. Después tiene que ver también con qué vende y qué no vende. El mundo de YouTube es muy parecido a los medios convencionales. Uno dice, Thais Sport está todo el día hablando de Boca. Y sí, pues si habla de Vélez Banfield posiblemente lo mire menos gente. Entonces Boca y River van a terminar vendiendo y uno más o menos que hoy ya lo fue enganchando de decir, juega Boca-River, yo no puedo. Yo ya sé que termina un partido de Boca o de River y la gente está esperando la opinión. Algo que muchas veces también es difícil porque, no sé, el año pasado que me agarró todo esto, yo me fui a hacer el camino de Santiago de Compostela. Algo muy espiritual. Me fui solo a España un mes a caminar hasta la Catedral de Santiago y estaba en un pueblito muy chico y estaba jugando Boca-River. Y ayer eran las 3 de la mañana. Y a mí me agarró un ataque de pánico porque abro Instagram y la gente me estaba diciendo que yo era un delincuente y que recibía plata de todas partes porque no estaba hablando del partido. Y cómo le explicaba que estaba en Portomarín, que eran las 4 de la mañana, que había caminado 25 kilómetros y que no tenía manera de ver Boca-River desde ahí y que aparte mi cabeza estaba en otro lado. Entonces, en esto de ser independiente, muchas veces te exigen permanentemente. Ayer me decían, ¿y qué, no vas a decir nada como robaron a Belgrano? ¿Cómo le digo que no puedo ver todos los partidos del mundo? Porque no tenía ni idea que había pasado con Belgrano. Y eso que ayer había visto dos partidos de fútbol, que es un montón, son 4 horas. Pero bueno, la gente también es así, muchas veces te demanda y uno trata de estar detrás del algoritmo. Por eso Flavio me jodía y me decía, pero si vos laburás 20 minutos por día y detrás de esos 20 minutos que terminan saliendo hay un trabajo previo, lógicamente. Yo me edito, me hago las miniaturas, intento jugar con el algoritmo permanentemente, con los títulos, con algunas cosas que entiendo que pueden llegar a pegar, que después puede pasar que no, mucho con el bait que se dice ahora, mirá lo que dijo, entrás y capaz que lo que dije no fue tan así. Pero la gente que es parte de la comunidad entiende el código. Por ahí que lo viene a ver desde afuera, todavía le cuesta. ¿Por qué le pegás siempre a Paul Fernández? Bueno, pará, no pasa nada, no dije nada raro. Camino de Santiago. Ahora que entremos ahí, por favor, un mes solo España, hacer un viaje. ¿Lo pensaste de corte espiritual o también para una cosa de relajo y voy conociendo pueblitos, etcétera, etcétera? Mirá, yo había leído El Camino de Santiago, El Peregrino de Compostela, de Coelho, y fue un antes y un después. Cuando en la previa del Mundial estábamos con mi familia anotando deseos para el año siguiente, yo acababa de leer ese libro y digo, si Argentina sale campeón del mundo, yo me voy a peregrinar a Compostela. Dice, ah, jajá, dame una sidra, un pan dulce, no sé qué. Pero viste que había que anotar. Faltaba un año para el Mundial. Y en un momento viene Ezequiel, un chico que hace contenido a mi casa, y me dice, si Argentina sale campeón, ¿qué? Y yo digo, si Argentina sale campeón del mundo, yo me voy a peregrinar un mes hasta la Catedral de Compostela. Y yo vi que abría los ojos como diciendo, pero mirá que lo estamos grabando. Y la gente, si sale campeón, después te va a empezar a decir, no cumpliste. Yo eso lo usé como excusa porque era algo que ya lo quería hacer y no me animaba a irme solo a España durante un mes, a caminar, a encontrarme, porque creo que, bueno, la gente lo hace o por deporte, o por recreación, o por turismo, o por religión, o por un tema espiritual. Yo creo que ahí a mí me cambió la vida, sin dudas, porque me pude encontrar conmigo de decir, qué bueno que es esto, no necesito más nada que caminar en este momento. Mi familia de Buenos Aires me está apoyando. Viste, cuando no pensás en, che, en un rato tengo una reunión y mañana tengo que hacer esto. En ese momento yo viví de verdad lo que me estaba pasando y lo recontra disfruté. La verdad fue una cosa impresionante. Me vuelvo loco, grud. Esa es la experiencia, ¿no? Es la fantasía también, viste, como cortamos todo un rato, te desconectás de todo. ¿Qué hacías? Porque te ibas, tomas el cafecito. Aparte, si iba la comida ahí, no se puede creer. No, la comida de España es un espectáculo. El problema es que había que caminar mucho. Yo físicamente, bueno, verán que no estoy entrenado como para caminar tanto. Y yo tenía miedo de que se pueda llegar a complicar. Entonces, parás en Melide y te dicen, mirá que acá se come el mejor pulpo del universo. Y decís, claro, pero después necesito caminar 25 kilómetros más después del pulpo. Entonces, iba como surfeando eso. Lo que sí tenía era una rutina de levantarme todos los días a las cinco y media de la mañana, de desayunar a las seis y pico, cosa a las ocho estar saliendo. Ya para las dos de la tarde más o menos llegar, acostarme a dormir, cenaba a las seis y media de la tarde, siete de la tarde, y al otro día la misma rutina. Porque en cuanto pifiabas un poquito en cuanto a eso, vos después el camino lo podés hacer si querés de noche, lo podés hacer cuando te pintes. Pero decían los que sabían del tema, yo iba consultando además, que los horarios más o menos eran eso, para que no te agarre la tarde. Ya a la tarde, viste, que empezás a cansarte. Y hubo un día que yo le calculo mal, porque más o menos tenía el itinerario armado de ir llegando a los distintos pueblos y me guiaba mucho por el kilometraje, pero no me guiaba por la altitud y todo ese tema. Entonces, me encuentro con una familia mexicana y me dice, ¿qué, vos vas a seguir hasta aquel pueblo? Y digo, sí, sí, porque hoy son 30 kilómetros, nada más. Y me dice, ah, no, nosotros cortamos en el medio. Y yo digo, pero van a ser 15 kilómetros nada más ustedes. Yo lo quería como, si aguanto, aguanto. Y llegué sin uñas, sangrando, y le dije al muchacho del hotel, necesito quedarme dos días acá porque no puedo seguir. Y me dice, claro, porque vos hiciste los dos tramos juntos. Era el tramo más difícil del camino porque era para arriba permanentemente. Entonces, por eso mucha gente lo cortaba en el medio y yo eso no lo sabía, no me había dado cuenta, me había guiado así por el kilometraje. Y el tipo me dijo, anda a dormir y mañana te levantás como nuevo. Obviamente, algo entendía porque justamente se trataba de eso, ¿no? No recuerdo en este momento, en Arzúa creo que fue. Y así fue. Y al otro día salí a caminar y estaba bien o estaba mucho mejor, pero llegué a Compostela con una emoción terrible, sin uñas. De las 10 uñas tenía una, ponele. O sea, es heavy. En 50 años voy a decir, carroza con el tobillo así. Se hizo todo el camino, ¿no? ¿Qué vas a comparar? De un medio del interior. Con los streamers de ahora, con lo que hacen reacciones ahora. Me titularon, como San Martín cruzó España a pie por la escaloneta. Y yo dije, no sé si tanto. Pero fue increíble, la verdad, como experiencia, porque aparte Compostela es la ciudad donde los aviones llegan vacíos y se van llenos, porque la gente llega caminando a Compostela. Claro, es verdad. Entonces los aviones al aeropuerto de Compostela, todo vacío, 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 ya lleno de gente, está destrozada. Yo fui con... Al principio era, no hacen falta los palos. Me parece que hay demasiado humo para las redes sociales. Al segundo día necesito los palos urgentes. Ahora, ¿cómo te gusta meterte? Porque en toda esta... Ya en este rato dijiste, cuando uno la pasa mal, lo peor que le pueden decir es, ¿por qué sabías que esto te podía perjudicar? ¿O por qué yo te dije qué? Y a veces también dijiste, no, a veces dijiste yo, ¿sabés que te vas a meter con una persona qué? ¿Para qué? Y el viaje ese dijiste, no, los palitos, ¿para qué? Y los otros pararon y yo no. ¿Te gusta como...? No sé si es curiosidad, pero debe ser un rasgo de tu personalidad esto de todo a fondo. Sí, igual ahí puntualmente fue un error mío de cálculo por confiarme y analizarlo en términos de kilometraje. Dije, voy a poder llegar, pero no me di cuenta toda la otra parte. Si lo vuelvo a hacer el día de mañana, que hasta quisiera volverlo a hacer de otra manera, disfrutar de otras cosas. Pero sí, sí entiendo de dónde vas y, bueno, puede ser que venga por ese lado un poco también. De hoy tengo que denunciar esto y mañana voy un poquito más a fondo y digo, che, ¿y el límite dónde está? O sea, no existe el límite, nunca existe el límite. Y hay algunas denuncias de las cuales me bajé porque... Porque aparte, básicamente, yo entré solo acá, no es que vine con tres patobicas, ando solo por todas partes. Entonces, vos cuando te estás metiendo con gente que más o menos entendés su mecanismo, ya sabés cómo van a reaccionar. El barra vos ya sabés cómo va a reaccionar. Ahora, cuando te están metiendo con apuestas deportivas y no sabés si la cabeza está en Argentina, en Chile, en Colombia, en Estados Unidos, o de dónde puede llegar esto. Porque uno dice, yo mandé al descenso al porvenir porque le saco seis jugadores que se habían vendido, que habían ido para atrás. Al toque, hablo de Victoriano Arenas. El otro día hice una denuncia con Fénix, con la reserva, y terminaron echando a todos los jugadores. Y el árbitro terminó el partido diez minutos antes. Claro. Ganaban ocho a cero excursionistas y el árbitro se dio cuenta que algo raro estaba pasando y termina el partido diez minutos antes y ahí los jugadores de Fénix, que estaban perdiendo ocho a cero, lo increpan al árbitro para decirle, faltan diez minutos, dejá seguir el partido. Faltan dos goles. Claro, y no creo que en diez minutos pudieran empatarle excursionistas, sino por ahí necesitaban que Scurcio hiciera un gol más por la cuestión de las apuestas. La gente de Fénix se dio cuenta y los echó a todos. Ahora digo, bueno, una cosa es meterse con Fénix, que de última le estoy dando una mano al club, pero acá se está haciendo por mucha plata y yo no sé dónde está la cabeza de todo esto. No debe tener que ver el cuatro de Fénix, porque el cuatro de Fénix lo contrataron para hacerse un gol en contra, pero hay alguien que está apostando mucho. Entonces cuando te metes con eso, que es lo desconocido para mí, es donde muchas veces me replanteo cuáles son estos límites de, bueno, listo, hasta acá, hasta acá y el otro día pasa algo y digo, bueno, un cachito más. No, es tremendo. Igual no sabía lo de Fénix y excursionistas. Sí, hace unos días. A partir de esto, pero ya saliendo del... Porque en el pasado esto no estaba o no estaba. Ha habido partidos que... Yo he gritado goles que sabía que iban a suceder. Sí. Y digo, vos sos uno que labura todo el tiempo con esto, ¿viste? La típica, conocer la cocina, el restaurante. No, no, ¿seguís gritando goles? Porque yo te digo, yo sí. Quiero decir, hay alguna... Seguramente sé muchas menos cosas que vos en este espectro, pero me parece que lo mágico del fútbol es que te emociona de tal manera... A mí me vinieron un día y me dijeron, este partido va a salir así, ya está. Y uno de esos goles es uno de los que más grité en mi vida. Porque Chaca es así, ¿viste? Era, ¿seguís gritando goles? Los de la selección y en los mundiales o en la copa. Después miro partidos de fútbol solamente por trabajo. Cuando no trabajo es muy difícil que pueda llegar a ver algún partido de fútbol por placer. Porque no me gusta. Reglamentariamente entiendo hasta que el fútbol es un deporte aburrido. Un partido donde termina cero a cero y vos pagás una entrada. Ahí hay 80.000 personas para que no haya emociones. No sé si está tan bueno reglamentariamente. Lo que pasa es que lo que te mueve es la pasión, justamente. Yo como no tengo esa pasión, es como... No, si no es para trabajar. Muy difícil que pueda aprender un partido. Excepto que, no sé, estoy compartiendo algo con mis amigos y me dicen, che, vamos a la cancha. O después, como el plan, ¿viste? El combo, vamos a la cancha, después vamos a comer, después hacemos esto, después hacemos lo otro. Y digo, bueno, dale, vamos. Pero si veo fútbol es con el celular. Ya te digo, con la selección me pasa algo diferente. Pero aparte porque también yo siento que de esa manera es un poco darle la batalla a los medios. A mí no me gusta cuando a la conducción de la AFA se la critica por cuestiones relacionadas a de dónde llegaron. Después, si me querés decir que el torneo argentino es un espanto, te doy la razón. Ahora, si me vas a decir que la selección argentina está mal cuando acaban de ganar todo, simplemente porque te querés quedar con los derechos del fútbol, yo digo, tiene que ganar Argentina como sea para callarle la boca a esta gente. Pero, ¿viste? Más un tema, no sé si político, de ideología o que tiene que ver con los medios. Pero, bueno, yo estoy bastante afuera de todo ese sistema, justamente en un montón de aspectos, conociendo esa cocina y sabiendo por qué se le pega a uno, por qué se defiende a otro. Entonces, no me moviliza eso. Ya la verdad que prefiero ir a un recital, prefiero hacer otra cosa. ¿El fútbol está todo cagado? Por lo menos en el ascenso ya, por el tema de las apuestas. Yo creo que va camino a eso, lamentablemente va camino a eso. Creo que Marchi, como delegado de los jugadores, debería hacerse cargo, porque así como Marchi va a reclamar un montón de cosas, hoy los que están haciendo esto son los jugadores de fútbol. Acá los dirigentes, en muchos casos, pasan a ser rehenes de los propios jugadores. Porque vos contratás un jugador para que juegue bien, no para que juegue mal. ¿Y cómo haces para prohibirle hablar con alguien por teléfono, el cual le puede llegar a ofrecer plata, a un pibe del ascenso, que no tiene un centavo, que necesita pagar la obra social? Y si te pagan 30 mil pesos por mes, simbólico en el ascenso, y vienen de afuera y te dicen, mirá, si vos haces tres corners, nosotros te vamos a dar en vez de 30, 300 mil. ¿Cómo haces para que el pibe te diga que no? Por eso yo no me la agarro directamente con el jugador del ascenso, o de la reserva, o del fútbol femenino, o del torneo de potrero, se está apostando en cualquier lado, sino con la cabeza de todo eso que está contaminando al fútbol. Y después, bueno, entiendo que también si la camiseta de Boca tiene una casa de apuestas, la camiseta de River tiene una casa de apuestas. El torneo se llama ya, tiene el nombre de una casa de apuestas. Es difícil. Y los influencers le dan mucha manija a todo eso también. Es difícil. ¿Crees que puede llegar, de verdad, te lo pregunto, pero no lo sé, a que, porque vos decís, no sé dónde está la cabeza de eso, a que le digan a un futbolista que tiene 10 palos verdes en el banco o 20 palos verdes en el banco. Sabemos que tenés 20 palos verdes en el banco, pero el domingo tenés que hacer un corner. Pienso que no, pero por una cuestión estrictamente económica. Por eso van a buscar al porvenir, porque saben que el porvenir juega los lunes a las 2 de la tarde, no lo mira nadie, excepto un loco como yo, al que le pasaron el resultado y quiere ver si el 4 se hace un gol en contra, pero se aprovechan, por eso hoy se aprovechan de la reserva y los dirigentes sí muchas veces son cómplices de esas reservas, porque para pagarle el sueldo a los jugadores de primera, lo que hacen es entregar la reserva y el femenino. Entonces pierden 8 a 0, pero saben que con la plata que pudieron haber ganado de ese partido perdido, sin dar ningún ejemplo puntual, pero en general, cuando uno ve los partidos de ascenso de reserva, 6 a 0, 7 a 0, 10 a 1, con esa plata le pagan al equipo de primera. Creo que en primera eso no va a pasar, porque el jugador no se va a quemar por la que le pueden llegar a ofrecer. No, yo me refería más que nada, pero es una fantasía, a que a veces, donde uno no sabe dónde están las cabezas, te puede llamar alguien y decir, necesito que hagas esto, y a veces te hacen una oferta que no podés rechazar, y que no sea económica. Lo que ahí veo es que si hay un representante X que gerencia un club y que tiene futbolistas en otro equipo, o técnicos en otro equipo, y ese club necesita por ahí los puntos para salvarse de algo, para clasificar alguna copa, para lo que fuese, y quizás hubo un llamado en el medio. Ahí sí lo veo más factible, en donde después el técnico de ese equipo termina consiguiendo trabajo al toque, ¿no? Se va a un equipo, aparecen otros, los jugadores van cambiando y son siempre de la misma escudería. Lo veo más factible en ese sentido que por una cuestión económica en la cual hace un penal que nosotros apostamos a esto. Eso me parece difícil con un jugador de primera división. Puede llegar a pasar, creo que nadie está exento de esto de... No sé, yo hice una denuncia en algún momento donde fracturaron un jugador y al jugador no lo iban a fracturar. Lo que estaba buscando era la tarjeta roja. Lo que pasa es que como pasaban los minutos y no le sacaba la tarjeta roja, le metió una patada descalificadora sobre el lateral que lo terminó lesionando grave y claro, le sacaron la roja. El otro día hubo un jugador al que le pegó una patada criminal a otro, le sacaron tarjeta amarilla y lo que hizo fue agarrar la pelota y patearla contra el alambrado como diciéndole al árbitro echame. ¿Vos cuando eras chico ¿qué querías ser? Yo quería ser periodista pero no periodista deportivo. A mí me gustan mucho más los medios que el deporte en sí, que el fútbol en sí. Yo me creí con todo el mundo de cabezas de preguntarle a mi viejo ¿qué onda este chabón? O sea, ¿por qué lo mataron? ¿Qué hizo? ¿Hizo su trabajo y lo mataron? ¿Cómo fue todo eso? Nosotros veraneábamos en Villa Gesell y esto sucedió en Pinamar y yo digo pero ¿quién es el otro? O sea, ¿por qué pasó todo esto? Y me empecé a involucrar desde ese lugar. Yo hacía la campaña del porvenir y no podía criticar al 5 o al 9 porque cerraba un gol porque el pibe venía a elaborar toda la noche entonces no me sentía cómodo en esa de transmitir la campaña y poder criticar a un jugador de fútbol. Me daba cuenta que si Guillermo Burdizo el que después bueno, fue un jugador consolidado sale del porvenir y de la noche a la mañana desaparece y aparece jugando en Rosario Central con el Paz en su poder es porque lo habían regalado y si lo habían regalado la plata en algún lado estaba. Entonces me fui metiendo desde ese lugar con un equipito con dos equipitos con tres equipitos hasta que me di cuenta que lo que me gustaba era investigar. No me gustaba tanto el tema deportivo me aburrían los partidos de fútbol. ¿Y qué te hubiera gustado investigar así el caso policial histórico? Mirá, hay varios. Para mí el tema Nair Galarza es algo que me rompe la cabeza. Yo le mandé una carta a la cárcel a Nair que nunca me contestó pero me hubiera encantado poder entrevistarla porque no sé no me termina de cerrar la historia. Bueno, Cromañón también lo viví muy de cerca. Algunos hechos muy puntuales pero que tienen que ver con eso ¿no? De decir si vamos un poquito más a fondo con este tema que está bastante tapado yo soy generación Cromañón Cromañón nos atravesó a todos por lo menos a los de nuestra generación y cambió la música para siempre y casi que fue el acta de defunción del rock como lo conocíamos entonces ¿por qué pasó lo que pasó? No puede ser que de repente nos hayan matado a todos un poquito se hayan muerto 194 pibes y los verdaderos responsables dos años después de Cromañón las cosas seguían exactamente igual eso me hubiera gustado ir a fondo Seguís yendo a fondo y vas a estar muy entrenado por el camino con Postela de vuelta porque vas a correr cinco cuadras todos los días ¿no? Si seguís así te vas a ganar un montón de enemigos todo el tiempo es una vida igual es intensa es admirable también me parece muy zarpado muy groso pero a la vez es complejo Sí yo creo que que muchas veces soy inconsciente que no tengo el paraguas protector que puede llegar a tener uno trabajando en la nación más que tampoco lo quiero porque ese paraguas protector la verdad que elijo no tenerlo pero soy consciente que si del otro lado hay gente que te lo reconoce hoy con las redes sociales uno tiene permanente acceso a los mensajes antes no sucedía eso ¿no? hoy en día si te quieren mandar un mensaje el mensaje te llega así o sí es muy difícil que uno podés no verlo pero si te escriben diez veces vos vas a terminar leyendo ese mensaje antes no pasaba y muchas veces esos mensajes son de agradecimiento que me escriba la madre de una nadadora y que me diga vos le hiciste a mi hija una nota que no le había hecho a nadie porque claro una atleta adaptada no había tenido una nota de trece mil views y de repente tuve una nota de trece mil views que para el canal es poco pero para la disciplina es un montón con una cantidad de comentarios impresionantes que ella los escuchaba a través de un sistema que tenía por el celular entonces yo me quedo con esas pequeñas cosas que me llenan entendiendo que después si te están metiendo con gente pesada que por ahí es la manera también de hacerme respetar el otro día lo que me pasó en congreso no es habitual por eso fui a fondo y se la denuncia porque el barra no te corre entre veinte no te embosca el barra te llama te dice te va a pasar tal cosa te va a pasar tal otra el dirigente te quiere carpetear con algo te tira la chapa pero no es habitual tampoco el apriete permanente a mi me pusieron una pistola arriba de la mesa una sola vez no es que te pasa todos los días y tampoco matan periodistas por suerte todos los días entonces nada creo que hacer periodismo autogestionado si bien uno construye en la casa de los suegros porque youtube no es mío el día que youtube decida dejar todo e irse a a cancún a divertirse pues jose youtube puede tener ese derecho también ahí no sé qué voy a hacer tendré que meterme a otra plataforma pero nada mientras tenga el micrófono yo siento que el micrófono dispara mal o que puede llegar a disparar un arma incluso donde tenés en una en una especie de paleta donde uno siente cuando apretás sale pus no importa en qué época estemos hablando recién dijiste que tuviste como una especie de viaje casi de reseteo pero uno no va no hace esos viajes todo el tiempo tenés en el día a día o el momento donde crees que la vida casi que es linda viste que a veces leo tal libro o hago tal cosa o ahora sí está todo bien la vida está buena si hago esto sí sí pero en un montón de oportunidades ya para mí abrir la persiana y encontrarme con el verde con los pajaritos tomarme un mate poder ir a ver a mi viejo que están a cinco minutos y disfrutar una tarde con ellos cuando por ahí la gente a las tres de la tarde suele estar trabajando arriba un colectivo con toda la locura yo digo bueno esto es lindo esto que me está pasando está bueno por supuesto lleva un montón de horas de terapia no es gratuito todo lo que me pasa pero después sí tenés que trabajar hasta las tres de la mañana o un domingo el día del niño toda la familia festejando y yo qué sé juega boca a San Lorenzo o el día anterior que uno dice tenés un cumpleaños vas a llegar a las dos de la mañana porque antes juega River gimnasia y bueno es así un poco pero en el medio sí conectar con la familia y conectar con la gente que estuvo siempre aparte por eso yo digo que cuando me voy a España en este caso a otro país yo me siento a hablar con los mozos y que el mozo no me conozca y no me empiece a preguntar si el 8 de boca es bueno o es malo o si Almirón se tenía que ir o no se tenía que ir para mí eso es un cable a tierra esos son los pequeños momentos donde digo bueno dame un manchadito en Madrid no me conoce nadie y capaz que me quedo tres horas y acá no lo puedo hacer entonces lo disfruto bastante de poder conocer gente incluso de poder encontrarme con un montón de amigos que no veía hace tiempo que se fueron por X motivo de tener más tiempo acá ese tiempo casi que no existe no estamos a las corridas permanentemente al pedo porque no llegamos rápido a ningún lado pero bueno vivimos de esa manera también y más en la ciudad vamos con la última nosotros siempre cuando termina hacemos una pregunta que tiene que ver con después cuando ya no estamos tenemos dos posturas muy diferentes sería el día después sería literalmente el día después porque es como viste que es esa costumbre como decía esa costumbre que suele tener la gente morirse ¿qué hacemos con la finitud y con el cuerpo? realmente con el cuerpo nosotros tenemos una coincidencia que es queremos ser cremona rebosador que no pero el querido Clemente quiere que los polvorenen en el parque Rivadavia y yo quiero jarrón de serie Yankee con chapita ¿no? usted listo no joda a nadie en algún living de alguno de mis hijos o algo así ¿qué te pasa con eso? ¿qué elegirías en general y qué te pasa con el minuto de la muerte y qué pasa después? no, yo pienso un poco como los dos ¿no? porque sí, claramente no quiero que me lleven flores a un cementerio sino poder estar desparramado o en el mar o en algún lugar donde fui feliz me parece que va un poco por ese lado ahora si guardás un poquito también y me dejas por ahí dando vuelta como para poder seguir espiando lo que pasa investigando claro un poquito ¿y dónde fuiste lugar geográfico? ¿dónde fuiste feliz? quiero decir si tuvieras que te lo preguntan ahora tenés que elegir un lugar yo creo que fui feliz en Ramos Mejía en la casa donde nací que hoy todavía sigue estando que es de mis viejos que ya no viven ahí pero ese fue el lugar donde me crié y y aparte uno se remonta rápidamente a la infancia no sé por qué pero la infancia es eso donde no te hacías ningún tipo de cuestionamientos y yo digo pensá que me preocupaba en aquel momento por esto y digo qué bueno que estaba me parece que va por ese lado bueno yo no sufrí grandes cosas de faltas entonces podía irme de vacaciones nos íbamos todos los años a Villa Gesell yo recuerdo Villa Gesell como la Gesell de chiquito y no lo que es ahora donde básicamente es Bariloche pero con Mar lleno de pendejos y todo eso porque me recuerda a un montón de cosas que viví de pibe entonces me parece que que va un poco por ese lado bien como cuando se pide pizza mitad Ramos mitad Gesell entonces ponele gracias Pablo tuvo buenísimo bueno chicos un placer gracias por por la invitación para irme a ver para irme a ver ¡Gracias!